Seguimos aquí en MatiNight y ahora para mí es un honor, un orgullo presentar a un peruano que triunfa aquí en los Estados Unidos. Para mí es una especie del rockstar de la gastronomía. Juan Chipoco, ¿cómo estás? Un aplauso, por favor. Maestro, mucho gusto. ¿Qué tal? Oye, escúchame acá, este ceviche 105 es una locura. Ceviche 105, ¿para qué? Se puede decir de las dos maneras, ¿no? Es raro, pero en Perú se dice ceviche 105, o sea, en vez de decir ceviche 105, que sería lo común, porque es en Lima, se dice ceviche 105, increíble. ¿Y acá cómo se dice? Ceviche 105 105. Cualquiera de los dos vale. ¿Hace cuánto que está la cevicharía aquí? Abrimos el 5 de septiembre de 2008, allá hace ocho años. Y desde el primer día había cola afuera, ¿no? Definitivamente, bueno, antes de ser peruano, fue un restaurante cubano. Bueno, dos años antes de abrir el restaurante de ceviche 105. Estuvimos dos años metidos en la cocina cubana, pero en Miami fue un poco complicado y decidí cambiar el concepto en el mismo tiempo que me hice chef. Y entonces abrimos ceviche 105 y desde que abrimos fue un éxito. Gracias a Dios. Qué bueno, ¿y tú por qué te viniste a Estados Unidos? ¿Y hace cuánto te viniste a Estados Unidos? Ya hace exactamente 22 años. Nada, me vine como todo muchacho a cambiar tu futuro, a seguir una visión y tratar de hacer tu vida propia, ¿no? Cuando llegaste, ¿qué querías hacer cuando llegaste? ¿O no tenías idea de qué hacer? Primero, el tema es estabilizarte, ¿no? Legalmente, cuando llegas a Estados Unidos, pues te das cuenta de que es un país totalmente diferente. Llegas chico, sin familia, sin nadie alrededor. Es como un poquito impresionante. Pero después te comienzas a encaminar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? En un restaurante chino. Ya, ¿y qué hacías ahí? Chino-peruano. ¿Chino-peruano? El chifa. Ah, el famoso chifa. ¿Y qué hacías ahí? Ahí trabajé de la mano con el dueño que era el chef, segundo, era un mentor. Fue asesistente de cocina, preparador. Aprendí a reconocer, a respetar cada aspecto en el tema de la gastronomía y eso fue lo que me hizo ser la persona que soy hoy. Ajá, respetaste la cocina, que es lo importante, ¿no? Sus pasos a seguir, ¿no? Ya, ok. O sea, empezaste de abajo tú en el tema. Totalmente. En el tema, o sea, y fuiste avanzando. Yo creo que tiene que ser, empezar de abajo es como el tema de reconocer y apreciar cada aspecto en este giro de la gastronomía o en un restaurante, ¿no? O sea, es muy importante. ¿Cuántas personas entran en tu restaurante? O sea, ¿cuánto aforo tiene tu restaurante? ¿Para cuántas personas? Son en total, bueno, ¿en un solo restaurante o en...? No, no, no solo. En el downtown, por ejemplo, el primero, entran 260 personas. ¿200? Sentadas. Ajá. Aparte del lounge que tenemos Huasca, que es parte de Ceviche Bono Five. Ok. ¿Y cuántos restaurantes tienes aquí en Estados Unidos? Ahora tres. Estamos abriendo dos ahora en camino. Vienen dos en este año. ¿Qué tal, monstruo? Impresionante. ¿Te imaginaste que ibas a lograr esto? Algún día lo vi. ¿Sí? Algún día lo vi. Lo visioné. ¿Cómo así? Siempre en los momentos, en los peores momentos o los más difíciles, siempre comienzo a pensar o comienzo a darme cuenta de las cosas que me han pasado en transcurso de mi vida y en determinados momentos me vienen ciertos pensamientos y es donde comienzo a ver cosas. Entonces, creo que sí. Si me preguntas si lo vi, sí lo visioné, lo visualicé. Lo decretaste, como dicen. Absolutamente. Pero también el camino fue bastante tedioso. Un camino de aprendizaje. Un camino intenso. Pero bendito sea Dios. Ahora ustedes, los chefs, sean como lo dije en la presentación, son como rockstars, ¿no? Sobre todo los peruanos, digo. Yo creo que en Perú y aquí en Miami también hacen demasiado, hay un auge en lo que es gastronomía a nivel mundial y hacen totalmente ferias gastronómicas en Miami donde se reclutan los mejores chefs del mundo y eso. Y ahora también hay un montón de programas de televisión donde dan a conocer las nuevas técnicas, las nuevas, cómo manejar un restaurante, cómo llevarlo abajo, cómo detectar cuando hay un tipo de fuga. O sea, yo creo que está revolucionando la cocina en el mundo. Y la peruana, obviamente, es la mejor, sin duda. Sí, sin duda. Había visto otra vez el reportaje que te hicieron en Telemundo, creo que la revolución gastronómica, ¿no? Fue una linda sorpresa, sinceramente. Acá tú eres una persona muy respetada en cuanto a la gastronomía. ¿Cómo te sientes tú? Cuando hablamos de respeto, efectivamente, creo que cuando viene del cliente, viene del consumidor, viene en el día a día de la persona que menos te imaginas, es impresionante. Cuando viene de personas reconocidas, de repente es parte de, ¿no? Es como que alguien que es reconocido viene a reconocer porque te sientes, es parte del protocolo. Pero cuando viene el que menos esperas, es cuando realmente sientes más porque eso es algo, es como directo y honesto, ¿no? Ya sea una persona mayor que tiene 80 años y te habla del tamal o de una carapulca, de un arroz con pollo. Tan sencillo como saber diferenciar tus platos en sus sabores, en sus condimentos. Y yo creo que eso es lo que te hace pensar de que estás por el buen camino. ¿Y tú tienes contacto con tus clientes a pesar de lo que ya eres? Absolutamente. ¿Sí? O sea, si sales al salón a preguntar, oye, ¿le gustó o no le gustó? Totalmente. Yo creo que ahí es donde me conecto y ahí es donde me doy cuenta y es como un termómetro, ¿no? Me doy cuenta si las cosas van yendo bien o hay cosas que tengo que cambiar por alguna u otra razón. Imagínate, son 12 mil personas que desfilan por ceviche a la semana. ¿12 mil personas a la semana? Acuérdense que tenemos un flujo, nuestro restaurante es algo masivo, ¿no? Escúchame, 12 mil personas a la semana. Alrededor de 12 mil personas a la semana. Estás hablando de 50 mil al mes, más o menos. ¡Qué increíble! Y cuando tú miras para atrás y ves lo que has logrado, ¿qué sientes? ¿Qué dices? A veces no te das tiempo, si no es mi madre la que está al lado mío que me dice en un momento de relax, tomando desayuno, cuando viene a visitarme, me dice, wow, he escuchado esto, he escuchado lo otro, te veo a trabajar, te acuerdas cuando eras chico. O sea, memoria, ahí es donde me pongo como a pensar en lo que fue o en lo que ha sido. Pero en el transcurso del día o en mi día a día, créeme que a veces lo que estoy haciendo, qué es lo que he hecho, cuán grande, bonito, maravilloso. Sinceramente no, más bien me compromete más a querer mejorar, a querer puntualizar cosas y exigirme más, a ser mejor. O sea, no sé si no quieres o no eres consciente de lo que de verdad eres. Yo creo que esto, por ejemplo, el tú a tú, que viene alguien a una entrevista y hablan cosas bonitas y las veo en televisión y me digo, wow, parece mentira. O sea, cosas así, ¿no? Porque ahora ustedes tienen hasta manager, ¿no? Somos 25 managers en el restaurante. ¡Qué bárbaro! O sea, es que estamos creando un... No, no, pero digo, manager en cuanto a la gente que te ve prensa y todo eso, también tienen gente que te mueve el PR. Hay una persona que conozco... Cuando digo ustedes, es los chefs, porque parto de esto, de quién se iba a imaginar, no sé, 15 años atrás o 20 años atrás, que los chefs se vuelvan unas estrellas, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Hay un cambio en eso. Y eso viene con todo este tema de que cuando vine a este país me di cuenta que salió Gastón Acurio, de ahí atrás vinieron un montón de chefs y llevaron la cocina a un nivel importante en el mundo. Y eso, pues, definitivamente nos abre las puertas a todos para darnos cuenta que como quiera que sea el éxito de un compatriota, es el éxito de todos nosotros, ¿no? ¿Te gustaría poner... ¿Tienes cadena en Perú? Todavía no. Todavía no, pero ¿te gustaría...? Sí, tengo un plan en Perú de aquí probablemente a un año y medio, dos años. Ah, qué interesante. Al un restaurante interesante en Lima. También de... Porque aparte, ceviche, pero no solamente venden ceviche, venden todo, ¿no? De todo, o sea, trabajamos con insumos súper rebuscados peruanos, andinos, el aquino, el trigo, el guagata, o sea, de todo. Todo lo que puedo traer de Lima, todas las cosas que puedo adquirir hasta acá, o muchas veces me toca ir para hacer un pequeño contrato con alguien allá y trabajar con un insumo peruano, pues, para mí es un plus. Claro. Porque puedo ofrecer algo totalmente especial, ¿no? Solo por curiosidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta un ceviche aquí en Estados Unidos, un ceviche en tu restaurante? Pues, hay de ceviche de 16 dólares hasta 36 dólares. ¿Ah, sí? Dependiendo si es una langosta fresca, main lobster o ostras, o sea, que le incluimos al ceviche, sobre todo en la playa, que está en Miami Beach, porque la gente es un poquito más, le gustan un poquito más cosas así, más frescas. Más refinadas. El cliente es un poquito más exigente, de repente. Ya, pero también haces lomo saltado, haces... Ají de gallina, lomo saltado, lo más tradicional, y es lo que más gusta, en realidad. O sea, a una persona que le encanta comer bien, no falta en una mesa un ají gallina o un lomo saltado. ¿Y quién te metió el tema de la cocina a ti en particular? Mi abuela tuvo que ver mucho desde que era un chico, o sea, era una muy buena cocinera y me acuerdo que siempre yo paraba mirando las ollas y comenzaba a querer probar y a meter la cuchara y me decía, tranquilo que la comida todavía no está. Entonces, era como un tema de siempre oler los aderezos, el ajo, la cebolla, el comino, eso para mí era interesante. ¿De qué barrio eres tú allá en Lima? San Antonio. ¿En Miraflores? En Miraflores. Ah, yo también soy de San Antonio, de Miraflores. Sí, justo en el Puente Chely para hacer la República. Ah, mira, yo soy de Ramón Ribeiro con Benavides, ahí por el cine de San Antonio. Sí, claro, a dos cuadras y media. Y tus amigos ahora del barrio, que te ven ahora de lo que eres, ¿qué te dicen? ¿Qué te comentan? Yo creo que lo bonito es reencontrarse y sentirse orgullosos unos de otros, porque yo creo que el haber evolucionado y estar todos con salud y con vida, pues de alguna manera estamos con éxito, o sea, el éxito de estar todos juntos y compartir. Y de estar vivos. Definitivamente. El éxito de estar vivos en este mundo tan salvaje, ¿no? Y eso ya es un tema de agradecimiento, ya de por sí. ¿Tú eres agradecido a Dios, a la vida, a lo que fuera? O sea, si no fuera agradecido, no sentiría o no tendría la motivación de seguir avanzando. Por dinero, sinceramente, no lo es. Porque cuando estás en este negocio, que es tan determinante, si lo haces por dinero, es un fracaso. Sinceramente, porque si sumas las horas que te pasas en un restaurante, yo trabajo siete días y pueden ser 16, 18 horas diarias, estoy metido en un restaurante, que a veces te das cuenta que han pasado dos meses y no tienes un día libre. Pero cuando tengo un chance, me desconecto, me voy a la montaña o Perú. Estamos desarrollando un concepto diferente que estamos abriendo un par de meses y estoy yendo mucho a Cuba y a Perú, porque es una fusión de la cocina cubana-peruana. Claro, las dos cosas que, bueno, como tú me hablabas, del restaurante donde antes era cubano y ahora es peruano. Como que voy a los inicios. Exacto. Yo creo que todo pasa por la... Exacto. Mira, Juan Carlos, creo que tú tenías una preguntita para... Sí, oye, la verdad que es un placer conocerte, Juancito, de verdad. Mucho gusto. Todo un orgullo, además, hermano, lindo en mi corazón. Si te animas a abrir el restaurante ya en Perú, avísame, estoy bien forrado de plata. Ok, vamos, lo hacemos. Estoy así, bien, bien cargado, así con la risa, millonario. Entonces... Claro, él hace así y es millonario. Facturo, al toque. Entonces, por favor, Juancito, inmediatamente quieras poner la... Vamos a ponerlo, abrimos un restaurante, un local espectacular. Pero, papito lindo en mi corazón, yo quiero que tú me digas, por favor, ¿cuál es tu secreto del cevichito? O sea, eso que... O sea, ese toque... La caleta. Claro, ese caletita. No me vas a decir, Juancito, que no me lo puedes dar. A ver, revélame, por favor, porque tiene que salirme. O sea, que el ceviche es mano, ¿no? O sea, definitivamente cada quien tiene una mano para su ceviche y... O sea, primero, mano. O sea, tenés mano. O sea, tienes que tener una mano, tienes que saber acariciar bien el pescado y saber probarlo. Probarlo. Probar el nivel del limón, porque si tiene demasiado limón o tiene poco limón, ahí ya hay un desbalance. De ahí puedo agregar el ají o el picante. O sea, si trabajas con un ceviche natural, que es básicamente ají limo, limón, sal, pimienta, básico, es cuestión del nivel de acidez y condimento. Ahora, si vas a hacer algo un poquito más elaborado, de repente, ají amarillo, el rocoto, el pimiento morrón. O sea, si vas a hacer una salsa, una reducción, tienes que hacerla muy bien para balancear los sabores. Ese es el plus. ¿Qué? Es el plus. Ah, el plus. Claro, el plus. O sea, el plus para nosotros. Oye, Juancito, la verdad es espectacular. O sea, que ya sé, ya sé cómo me va a salir. Acariciar el pescado. Acariciar el pescado. Bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por hacer. De verdad, te felicito por tu éxito como peruano. Además, nos sentimos orgullosos de lo que estás alcanzando aquí en Estados Unidos. Y nada, que sigan los éxitos y ya iremos a probar esta fusión peruano-cubana. Por favor, sería un honor. Gracias, hermano. Un placer. Un aplauso para Juan. No te vayas, no te vayas. Shake your booty. Shake your booty. Un placer, ¿ah? Shake, shake, shake. Shake, shake, shake.